Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! El sitio web Al Arabiya de Arabia Saudita informó que 47 países emitieron repentinamente una declaración conjunta en la que condenaban severamente a Irán. Los 47 países que han condenado duramente a Irán, esta vez representados por la potencia europea Alemania. Los representantes de estos países son una declaración de emergencia emitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que claramente declaró que están profundamente preocupados por las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de Irán, especialmente en violación del derecho a la libertad de expresión. La declaración cita además ejemplos sobre detenciones arbitrarias, juicios injustos, actos de tortura y malos tratos a los detenidos. Esto es de especial preocupación para varios países. Según fuentes informadas, entre estos 47 países el ataque de Francia contra Irán es aún más prominente. Con el fin de protestar por las graves y continuas violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado al embajador iraní esta semana para criticar a Irán. Presionar a otros países con problemas innecesarios fue originalmente de las sucesivas administraciones estadounidenses. Esta vez, estos 47 países también usaron esto para atacar a Irán, que sin duda es lo mismo que Estados Unidos. El 21 de septiembre, la agencia de noticias Sputnik reveló que ese mismo día el gobierno de los Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a otros países y entidades relacionadas con los programas de armas convencionales, armas nucleares y misiles de Irán con hasta 27 objetivos sancionados. En resumen, quien se resista a las sanciones de Estados Unidos contra Irán, también estará sujeto a las sanciones de Estados Unidos. Cabe señalar que el anuncio de sanciones contra Irán por parte de los Estados Unidos es totalmente irrazonable. Según el Acuerdo Nuclear de Irán, firmado en 2015, estipula que las Naciones Unidas pondrán fin al embargo de ano de Irán el 18 de octubre de este año y que Estados Unidos ya no es miembro del acuerdo nuclear. Los 47 países, incluidos Francia, Alemania y otros aliados de Estados Unidos, que no apoyaron la extensión de las sanciones contra Irán, antes de repente voltearon la cara y atacaron a Irán a través del llamado problema de derechos humanos. Parece que las preocupaciones de Irán, una de las principales potencias de Oriente Medio, pueden ser más serias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!